hola y no bienvenidos amigual geek hoy os traigo un nuevo vídeo de la g4k plus que la tenéis aquí es el primer vídeo aparte del unboxing que voy a hacer de esta de esta cámara de acción y bueno simplemente para explicaros el proceso de actualización de esta cámara ya que una vez que te baja la aplicación de la cámara de allí al smartphone pues como veis tenemos aquí la acción cam la primera que salió la y 4k y la y 4k plus que la que yo tengo aquí la forma de emparejarla con la aplicación pues simplemente nos venimos a la cámara y la vuelta nos vamos a las opciones bloqueamos como a las opciones y aquí en las opciones en wifi pues tenemos que activar el wifi de la cámara vale una vez que activamos el wifi de la cámara le damos aquí a la y 4k plus está buscando está buscando ahora la cámara aquí la tenemos le daremos se conecta aquí la tenemos ya conectada completamente y aquí bueno como veis ya tiene aquí una imagen de lo que de lo que está viendo la cámara aquí como veis mi móvil aquí estoy yo también y la abejita está de xiaomi para sostener el móvil bueno pues una vez que tenéis ya la cámara conectada si le dais hacia atrás pues aquí nos dice y 4k plus acción cámara y nos dice nuevo firmware disponible le damos y nos viene que la versión actual es la 1 0 4 ahora mismo la que tiene la cámara y la versión última es la 1.1.7 y nos añade el idioma ruso el idioma chino nos dice que cuando está en el modo vídeo arregla algunos problemas de la iso no añade el modo de captura en raw no añade también el control de la función de control por voz que yo había visto en algunos en algunos comentarios que eso es una cosa que estuvieron anunciando a un muy platillo que tenía control por voz igual que la gopro hero 5 esta nueva pero que una vez que comprobar la cámara no tenía esa función de control por voz es más yo os digo que la mía ahora mismo no tiene la función de control por voz no la encuentro en ningún lado de las opciones de configuración de la cámara bueno parte de la función de control por voz el idioma ruso chino y demás pues también nos dice que nos añade un sistema de ahorro de batería cuando está en el modo de timeline y bueno también nos dice que nos corrige algunos fallos algunos errores y bueno también nos dice que optimiza el tono rojo en la imagen la calidad de imagen que alguna gente se quejaba de que la imagen grabada por esta cámara tenía tonos bastante rojizos también nos dice que nos optimiza la compatibilidad de las tarjetas sd yo en mi caso he tenido un problema con la con una sd que tenía de 64 gb de la marca samsung que por más que he querido no es compatible ahora mismo lleva una de 32 gb metida de la marca kingston que bueno pues así es compatible pero aquí parece ser que nos optimiza la compatibilidad también de las tarjetas sd y tendré que probar si ya con esta actualización la tarjeta samsung pues me funciona correctamente y bueno también optimiza la función quick view optimiza también la estabilización y el sistema bueno la estabilidad del sistema de actualización bueno pues una vez que lo tenéis aquí simplemente tendréis que darle a download aquí al botoncito y se pondrá a descargar yo ya lo había puesto por eso va por el 12 13 por ciento pero si os digo que os da un aviso que ahora mismo si lo tenéis conectado a la cámara pues está descargando y está cogiendo datos de mi 4g digamos entonces yo lo que hago es desconectar el wifi de la cámara es decir desconectarlo de la cámara y para que siga descargando o para empezar a descargarlo bien desde vuestra conexión wifi pues simplemente en vez de conectar la cámara primero simplemente le dais a new firmware aquí abajo os sale aquí la misma pantalla que antes pero ya estáis conectado a la red wifi de vuestra casa le dais a download y como veis sigue por el tanto por ciento que se quedó de la otra forma teniendo conectado a la cámara y dándole a download con la cámara conectada o saldrá como digo un mensaje diciendo que se van a cargar datos a vuestra o sea gastos a vuestra conexión de datos de esta manera dándole sin conectarlo a la cámara con vuestra red wifi pues lo vaya a poder descargar mucho más rápido seguramente dependiendo dependiendo de la conexión que tengáis y sin gastar datos de vuestra compañía bueno pues ya está ya está descargado y te dice que conecte a la cámara para realizar la actualización otra cosa a tener en cuenta yo lo voy a poner aquí la cámara es que vuestra cámara o bien tiene que estar conectado a vuestra a la corriente o tiene que tener como mínimo un 50 por ciento de batería vamos como lo típico en cualquier dispositivo a la hora de actualizar el firmware conectamos la 4k plus y nos aparece cuando estamos y ahora vamos a ver nos dice nuevo firmware descargado dice entra en el dispositivo para actualizar entra en la cámara una vez que estáis dentro de la cámara le dais aquí a la ruleta de configuración nos damos al botón de configuración del dispositivo y aquí en configuración del dispositivo tenéis aquí abajo al último del todo versión de firmware y aquí nos dice 1.0.4 que nos pone un simbolito en verde que pone en new de nuevo le damos aquí nos vuelve a decir que se va a cambiar a la 1.1.7 que es lo que cambia con esta versión y un botón de actualizar el firmware le damos y aquí lo tenemos ya actualizando el firmware de nuestra y 4k plus normalmente los procesos de actualización suelen dar un poco de miedo a cierta gente pero bueno yo estoy acostumbrado a actualizar móviles tablets todo tipo de dispositivos y yo ya le he perdido bastante el miedo y quizá cuando se le pierde el miedo pues puede ser que tengas problemas igual que los problemas estos de que se me despega la abejita de xiaomi y no sostiene el móvil son los fallos del directo pero bueno como veis tarda poco en actualizar nos dice que mantenga la cámara cerca del teléfono aquí nos sale que está recibiendo no sé si lo veréis nos sale que está recibiendo el firmware vale se nos queda la cámara diciendo que está recibiendo el firmware y en esta pantalla pues la ruleta de actualización actualizando cámara espere y vale en principio bueno pues ya se ha rellenado todo el circulito entero y ahora aquí digamos que lo que ha hecho ha sido mandarnos la actualización a la cámara y ahora aquí se está poniendo a actualizar vale como veis es un proceso rápido no tarda mucho en actualizar ya nos pita ya actualizado bueno ahora nos da todo el proceso del principio cuando encienda la cámara nueva me tocará volver a configurar casi todo aquí nos dice que que seleccione dónde está en qué país de qué país eres por aquí dónde está en aquí aquí la red wifi 5g o 4g 242 como a 4g yo deciros que para conectar lo he tenido que poner la 2.4 g no sé por qué porque el móvil es compatible con 5g mi router también tiene 5g pero no me conectaba tuve que poner la 2.4 vale disfruta de tu cámara y 4k plus y en principio pues ya teníamos actualizado el firmware de la cámara aquí nos sale ya versión de firmware actualizada 1.1.7 le damos y bueno pues ya supuestamente la tenemos actualizada aquí la resolución vamos a ver si encuentro en las opciones aquí tenemos una opción que pone voz y efectivamente ya tenemos control por voz que podemos activarlo y grabación de voz no sé exactamente vale nos dice que estés en un sitio silencioso y que introduzca las siguientes órdenes esto es para que os reconozca vuestra voz nos dice por ejemplo G-Action Take Photo G-Action Shoot Burst G-Action Behind Recording G-Action Turn Off y G-Action Stop Recording vale pues en principio tendríamos que darle a Start habéis visto mi pedazo de inglés mi pedazo de pronunciación y tendríamos que darle como digo a Start y pues decir todas estas acciones para que después la cámara nos reconozca nuestra voz voy a probar por ejemplo aquí aunque hago un poco el ridículo con mi inglés pero bueno Start G-Action Take Photo ah bueno espera perdón voy a quedarle aquí a Start Recording antes de decirlo G-Action Take Photo vale completo próximo y ahora tenemos que decir G-Action Shoot Burst o Burst o como se dice que se diga G-Action Shoot Burst vale próximo G-Action Behind Recording vale G-Action Stop Recording G-Action Turn Off vale pues ya lo tenemos el reconocimiento de voz está completo ahora parece ser que se reinicia o no se quedó en negro la pantalla vale reinicio yo y bueno pues sería básicamente decir G-Action Take Photo vale pues aquí tenemos la foto que nos ha echado justo cuando se ha caído la la abejita esta de de Xiaomi G-Action Take Photo vale pues parece que funciona ¿no? G-Action Start Recording bueno en verdad era Behind ¿no? vale G-Action Behind Recording G-Action me cae con Dios G-Action Stop Recording pues bueno como habéis podido ver la foto funciona bien y bueno aunque este vídeo en principio solamente era para mostraros el proceso de actualización de firmware pero bueno así pues habéis visto cómo se configura también el control por voz de la G4K Plus y bueno como siempre si os ha gustado el vídeo dar un buen like suscribiros al canal compartir mis vídeos os dejo aquí el botón para que os suscribáis directamente y unos cuantos vídeos de recomendación del canal y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¿de acuerdo? ¡Hasta otra!